Hasta hoy voy a hacer esa otra Debes darme el lugar que merezco Dime que voy a hacer con mi esposa Tu bien sabes que mucho la quiero No me pongas amor condiciones No quiero que sigamos mintiendo No se que voy a hacer amor mio A las dos las llevo en mi pecho Pero ya me canse y solo espero Que decidas por una sin miedo Porque yo también tengo derecho Y aunque muchos critiquen lo nuestro Voy a hacer lo que hace un hombre bueno Dime que lo pensaste muy bien La verdad soy un hombre derecho Hasta a ti llegó este amor de tres Giovanni Ayala Al amor no se le miente Tienes toda la razón para una Contigo no más Mi vida Te prometo mi amor que conmigo Nunca vas a sentir un dolor Te confieso que si hoy me decido Es porque le hago caso al amor Nuestro amor no va a ser prohibido Porque ahora ya somos dos No se que voy a hacer amor mio A las dos las llevo en mi pecho Pero ya me canse y solo espero Te decidas por una sin miedo Porque yo también tengo derecho Y aunque muchos critiquen lo nuestro Que se enteren mujer que te amo Que se impongan no van a lograrlo Al amor no podemos mentirle Y ya nada podrá separarnos Gracias por ver el video